¿Cuál es el problema que se registra siempre en este lugar? Se habían acumulado los ambulantes, esta es nuestra propiedad. Dice que de la vereda, es del consejo, pero está dentro de nuestra propiedad. Entonces hemos prevalecido, hemos hablado con las autoridades para que nos apoyen, porque es una zona privada. Entonces, siendo socios, sus hijos están haciendo abuso de autoridad. Y vienen con apoyo de otros. Hay una señora morena que vende su sandía, lo estamos dejando trabajar. ¿Por qué ustedes los dejaron? ¿Por qué ellos sí los dejan trabajar? Porque ellos nos amenazan. ¿Se viven intimidados? Intimidados y tantas cosas. Yo creo que para eso existen las autoridades, para que puedan ayudarnos a poner orden. Nosotros no estamos contra nadie. Yo me obedezco a lo que dice la masa, pide, sale. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tengo que hacer frente al pedido de mis trabajadores, ¿no? Entonces, para eso eligen a un dirigente. Y para eso elegimos también las autoridades, para que las autoridades también nos brinden apoyo. Así es. A ustedes les perjudica el comercio informal, pero acá vemos también que este lugar lo toman como playa de estacionamiento o como cochera, ¿no? ¿Eso sí es permitido? No, 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 tampoco. Para que nuestros clientes entren gratis. Está usted viendo que no cobramos nada. ¿No se les cobra? Por el momento no cobramos nada, porque queremos enrejar, para dar mejor servicio a nuestra ciudad de Ica, que vienen tantos turistas, porque estamos en el corazón de Ica. De ahí les damos mala imagen, pues, trabajando así. Sí, yo particularmente quiero mi mercado como tener un mercado limpio, decente, ¿no? ¿Vuelve acá el orden, la limpieza? Por supuesto que ustedes como periodistas también nos deben apoyar en el sentido que las cosas se ordenen y a todas las autoridades hacer un llamado para que las cosas se pongan todas y de leen algún lugar especial para que estos jóvenes que no tienen trabajo tengan también un lugar donde trabajar. Los operativos son constantes, pero vemos que siempre vuelven, vuelven aquí los vendedores. Sí, es una pena porque... ¿Se burlan de la autoridad? Se burlan de la autoridad, se burlan de la autoridad. ¿Espera usted que puedan limpiar, despejar eso? Es lo que deseamos, es lo que deseamos, señorita. Muy bien, gracias. Es el llamado, el clamor también de todos los comerciantes. Sí, ¿para qué? Ahí están, para que... Estas veces han salido, se han unido, están haciendo fuerza común. Fuerza común para que, para al menos tener orden y darle mayor auge, limpieza a nuestro mercado, ¿no? Yo no estoy contra nadie, ¿no? Simplemente que las autoridades le busquen un lugar especial y ahí se soluciona todo, ¿no? Para que puedan trabajar. Para que puedan trabajar. En la zona privada. Sí, pues.